La caribeña, la caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. El número 4726 de la caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Araba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 6064. Así comienzan a jugar las balutas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó Super Chance de Super Niros que te paga más con el nuevo plan de premios. Gana 42 mil pesos lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. O ganó desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizados por Edu Suerte. Se han detenido las balutas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 9. En la tercera balota tenemos el número 7. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 7. 39.77 es el número ganador del sorteo de hoy, 3 de mayo del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Baranó en el departamento del Atlántico. Nos invitamos a seguir conectados con Super Giros. Por supuesto no se pierda nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña que la gana es quien la goza. Feliz noche.